Hola, hola, ¿qué tal? Jueves de Guachapobri, un gusto tenerlos aquí a todos nuevamente, qué bueno que nos han aburrido. La semana pasada tuvimos un programa increíble, que seguramente están ya todos comentando. Tuvimos aquí a Iván de la Rioja, contándonos muchísimo, música, proyectos, lo que estaba haciendo. Y bueno, lo que pasa es que hoy se nos ha hecho por fin la visita de la queridísima Damaris Bojor, que la habíamos estado esperando hace mucho tiempo. Y les voy a contar un poquito de la razón por la que yo invité a Damaris también, porque me encanta su música, es que una canción particular que yo escuché de ella es algo que yo he repetido constantemente cuando me preguntan, oye, loco, ¿por qué te fuiste a vivir allá colombiano en Hermosillo, en Sonora? Y yo, no, la pasada es que nos dedicamos a perseguir muchos espejismos, yo necesitaba tomar aire y curiosamente cuando escuché las canciones de Damaris, me encontré esa frasecita en una canción que se llama Sonora, muy, muy linda, con un corito espectacular. Damaris, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, a ti. Aquí andamos. Digo, te estuve persiguiendo mucho. No, mentira. Andaba ahí. Andabas trabajando bastante. Sí, trabajando, gracias a Dios. ¿Qué tal va la vida, Damaris? Venías, estabas primero, estabas en Álamos, estabas tocando. Y luego en Yécora. Yécora, descansando. Fui a grabar contenido. O sea, sí fui de mi cumpleaños, pero tenía que grabar unos videos. ¿Cuándo cumplís años, Damaris? El 28 de enero soy acuario. Acuario, felicidades. Acuarianos, amigos de Guachapoli. Ascendente a Aries y con signo lunar en Tauro. Si usted es de otro signo zodiacal, abstenga, señor, este programa es solamente para acuarianos. Yo también soy acuarianos, fíjate. Ah, es acuario. Oye, sí, ahora entiendo muchas cosas. Ah, no es cierto. La gente chévere. Oye, a ver, hablemos un poquito del proyecto de Damaris. ¿Quién es Damaris, Bojor? Porque, bueno, yo te conozco, mucha gente te conoce. Eres una referencia de la música de tradición del norte, del folk pirano, miren, no se me olvida. El folk pirano. Este, esta amalgama que hay entre el folk nativo americano, que la verdad es un sonido precioso. Yo no había escuchado algo así. Y el género campirano, ¿no? La esencia campirana en las letras de sus canciones. Cuéntanos un poquito cómo es eso, Damaris. Muy bien. Pues, fíjate que yo siempre digo con pincitas lo del folk pirano porque, pues, si está un medio pretencioso o alucín decir, ay, creamos un género nuevo. Pero fíjate que eso la gente nos lo ha dicho. No, no fue algo que, yo ni siquiera sabía qué realmente estaba haciendo cuando lo estaba haciendo porque a mí me gusta mucho la raíz, que a mí me gusta mucho Miguel y Miguel y me gusta mucho el campirano. Y yo ni siquiera sabía qué era el campirano porque es música de cuerdas, música de guitarras. Básicamente que tiene mucha historia, ¿no? Pero viene la docerola, la guitarra de doce cuerdas con una guitarra de seis y bajito y así, ¿no? Y, pues, los coros que hacen así como más alto, se usa mucho también eso. Y es música de la sierra. Y es música que se veía antes como música muy, como muy de pueblo. Campesina. Campesina, anda. Y el folk, pues, yo siempre lo he escuchado, me gusta Bob Dylan y así. Pero yo cuando empecé a escribir estas nuevas canciones, porque desde hace mucho que escribo canciones, quería hacer como algo regional, pero no sabía exactamente qué. Y yo empecé a hacerlo y decía, ay, es ranchero. Pero la verdad, el folk, pues, es como el bajito que le haces y los acordes, pues, que se parecen entre ellos. Entonces, yo hice mis primeras canciones y me dijeron, es que tú tocas folk. ¿A poco sí? Dije. Así como que, ¿a poco sí tocó? ¿A poco? Y ya después, es que yo quiero tocar como Miguel y Miguel, pero no me sale porque, pues, la docerola tiene su maña y luego también es algo muy cultural de, para tocar así, tienes que ver a los que tocan así también. Que es súper complicado, aparte. Es complicado y es, aparte, la docerola, como viene por default, no es como se toca en el regional, porque, por ejemplo, la docerola viene octavada. Entonces, una cuerda normal y una octava. Y en el regional se ponen cuerdas dobles, así, las dos dobles y así. Y cada guitarrista, eso yo lo aprendí por mi requintista, que esa es una cosa que tengo que decir, cómo llegamos al sonido. Yo tocaba folk, según yo, porque alguien me lo dijo. Y yo quería tocar regional y no era nada, o sea, no se escuchaba de aquí ese sonido. Y ya después yo toqué mi primer concierto, porque cabe destacar que el proyecto tiene un año. Y toqué en febrero del año pasado. El proyecto al aire, o sea, tú ya como figura de, ok, voy a sacar mis rolas, voy a hacer todo, tú tienes un año. Desde febrero. Pero tienes mucho tiempo atrás escribiendo y haciendo arte. Sí, tengo bastante tiempo. Pero, pues, para acabar de decir de cómo llegué al sonido, yo toqué así de que en la Plaza Bicentenario, que está aquí, en el centro. Hace un año. Hace un año. Y puse en Instagram un, dije, no, es que yo necesito un requintista. Así se les dice. Ni siquiera son requintos los que se hacen, pero así se le dice tradicionalmente. Y yo puse, estoy buscando un guitarrista, un requintista que toque música regional. Así dije yo. Entonces, ahí me hablaron dos personas, un amigo que al principio estaba en el proyecto, pero ya se salió, se llama Shino Marcial. Que lo conoces, sí, claro. Súper buen proyecto. Y me hablaron dos. Y me habló Alex Sanguiano, que es mi novia ahorita. Cabe destacar. Y ya, pues, me hablaron. Alex toca contigo. Sí, él es el que le da el toque campirano. Ah, mira. Entonces, yo le dije a los dos que sí. Dije, no, pues, ya era, estaba un guitarrista de más ahí. Pero dije, no importa. Entonces, ya él, Alex, le metió el sonido campirano, obviamente porque yo lo busqué. Y le dije, no, es que yo quiero que haga requintos porque yo quiero tocar cierreño. Ni siquiera sabía bien, porque aquí se confunde en sonora el campirano y el cierreño. Oye, cuando te enamoraste, Alex, ¿de qué te enamoraste primero? ¿Del requinto o de la persona? Eh... O vinieron los dos así como que... Se combinaron ahí. Se combinaron y se voy. Se combinaron. Ah, qué padre. Y, pero, pues, haz de cuenta, los arreglos de la guitarra los hace él en los requintos. Pero, no, no me quiero ver muy egoísta, pero sí le digo, hey, hazme así, haz esto y así. No es como que él hace... Sí, le pone de su cosecha, pero también mucho es como un trabajo muy colaborativo. Hasta le tarareo, ay, le tarareo la melodía del requinto y así. Y él es el ya le da vida. Entonces, ajá, sí, porque hay solos de docerola. Oye, dime una cosa. Entonces, esa vez que tocaste, ¿fue en las fiestas, si no estoy mal, no? ¿Previo a las fiestas o...? No, de hecho fue un conciertito que hicimos entre otras personas que tocan folk, artistas que andábamos... Porque a mí me dijeron, no, ok. Algo relacionado con la universidad, este... Así nada más. Es que me acuerdo muchísimo que si alguien me dijo, oye, tienes que ver a esta chica, es que graba... Porque era un chico de la facultad de literatura y alguien te grabó y nada. Ah, no, eso fue en la feria de libros, pero ya el proyecto ya llevaba... Ya llevaba tiempo. Ya llevaba sus meses y... Entonces, es fresca la creación de... Bueno, no la creación como tal del proyecto, porque pues realmente tú llevas mucho tiempo experimentando con arte, con música, ¿no? Es fresco el que hayas decidido ya, ok, es esto. Sí. Es folk, es campirano, es folkpirano. Pues es que yo no lo decidí, lo decidió... El sonido. El sonido y lo decidió la gente también, porque haz de cuenta que cuando nosotros tocábamos... Y a mí me gusta mucho decir esto, porque por más que uno quiera ponerse etiquetas de algo que no es... Es mejor a veces dejar que la gente diga. O sea, no basar tu valor en eso o lo que tú haces, porque también puedes tener muy definido lo que tú estás haciendo. Yo encontré este sonido y la gente decía, oye... Porque cuando escuchas, a lo mejor no has escuchado las otras canciones, pero cuando lo escucha la gente dice, es que es algo que yo ya he escuchado, pero es algo nuevo. Y preguntaban mucho, oye, ¿y qué género tocan ustedes? ¿Y qué género tocan? ¿Y qué género tocan? Y yo decía, no, pues regional, así como cierreño, campirano y así. Y mi requintista, el Alex, decía, tú no preguntes, tú escucha, te gusta, te gusta lo que hacemos. Entonces, ni modo, no preguntes qué es, ya. Y ya le decía yo, es que es folk, pero es campirano. Y me dijo él, es folk pirano. Es folk pirano. Y yo, ¿a poco sí? Y dije, ya, le vamos a decir folk pirano. Oye, entonces, de ahí fue el género, digo, la definición de género, que también yo estoy de acuerdo contigo porque cuando caes en la etiqueta, se complican las cosas, ¿no? Es que tú tocas pongo, pospongo, pop o lo que sea, dices, no, espérame, yo, o sea, el sonido, el sonido definió lo que tú querías hacer. Ahora, ¿la lírica de dónde viene? Las letras, ¿tú las escribes? Las escribes. Todas. Pero las escribes en forma de, o sea, ¿tú piensas en la canción cuando la estás escribiendo o te sale la canción como, te sale la letra como un poema, como una narración? Pues, yo escribo canciones de muchas maneras, o sea, yo creo que sí podría tener oficio de cantautor así para escribirle incluso a otras personas porque a veces te llega una canción, en una sentada te llega la melodía y te llega la letra y la haces. Entonces, otras veces es una frase lo que me lleva a componer, casi siempre melodía y letra, ¿no? Voy a poner un más técnico, si luego ya agarro basecita de la guitarra y así. Como esa guitarra que está ahí atrás. Como una guitarra que casualmente me traje. Ándale, mira. Sí, ahí la traen. Qué bueno que la traigo, porque siempre me preguntan y es lo que pasa aquí en el Guachapurí, que dicen, oye, Vir, ¿cómo suena? ¿Cómo es? Y entonces, yo trato de explicarles aquí científicamente la cosa. Entonces, no, mejor los voy a invitar y pues si se atreven a traer la lira, está perfecto porque así nos ayuda a entenderlo, ¿no? Obvio, así es la música, ¿no? No hay que explicarla, hay que hacerla. Volviendo a ver, porque te interrumpí las letras. Te llegan las letras de diferentes formas. Es que te pregunto esto porque me gustan mucho las letras de tus canciones, me parecen muy profundas. Ah, ¿en serio? Claro, te voy a decir, yo soy de, pues yo soy de Colombia, ¿ves? Vienen por escuchar la canción de Yecora. Vienen del Cora. Del Cora. No, me gustó muchísimo, es este feeling de sentirte afuera y querer volver a tu tierrita porque ahí sople el aire rico y te vas al bosque a escribir. Yo me imaginé, literal, así sentado en una banca, en una montaña, escribiendo las canciones. Y eso me gustó mucho, entonces dije, a ver, ¿cómo veían esas canciones? No te llegaron en forma de canción porque te llegaron primero como la letra completa, la historia completa. Pues mira, uy, es una historia bien larga. Voy a, pero la voy a hacer. Nos quedan dos horas. La voy a hacer corta. A mí me encanta el paisaje. Como pintora, porque tengo formación de pintora, eso que yo quería, creo que querías que abordar un poquito en eso. Ah, lo podemos hacer aquí, puede ser buena oportunidad. Pues yo soy pintora, yo realmente no tengo formación musical profesional, así, digámosle, o académica. Académica. Pero académica sí tengo la licenciatura en artes plásticas, o sea que yo soy una persona muy visual. Yo veo los colores, las texturas, las formas, todo eso. O sea, como que tengo muy educada la parte visual, ¿no? Y yo, pues también estoy muy conectada con mis emociones y todo. Y creo que parte de mi, de este proyecto me ayudó a conceptualizar mis ideas. Algunas, pero vienen de una sola idea, que es el paisaje. El paisaje. En todas las canciones el paisaje está presente. Sonora, hay paisaje, hay unas montañas. No en todas, no en todas. Pero todas tienen, fíjate que a mí eso me gusta mucho. O los colores también. Los colores. Son muy visuales las canciones, ahora que lo mencionas. Son visuales. Yo no lo había visto así, pero son muy visuales. Describen una, describen algo, o sea, es una descripción pictórica, ¿no? Ajá, andale, sí. Algo, o sea, lo ves ahí. Sí, son muy lindos, fíjate. Qué interesante esto. Y fíjate que también hablo mucho de la identidad. Sin querer queriendo, ¿no? Como que creo que una parte muy difícil a veces del ser humano es que no te conoces a ti mismo. Y aparte no te dejas conocerte porque no te aceptas. Y fíjate que la parte que dicen, ay, acéptate a ti mismo y sé tú mismo y así. No sabes quién eres. Dices tú, ay, ¿cómo le haces para hacer esto? Y yo digo, es que tienes que ser tú mismo, tienes que ser auténtico, auténtica. Pero llegar a eso es bien difícil. O sea, el camino. Entonces, también hablan mucho de eso. ¿Tú en qué parte del camino vas conociéndote a ti y encontrándote? Yo creo que ya me... Ya te conoces. En esta etapa ya me acepté. Ya me conozco y ya me acepté. O sea, ya no me... ¿Ya te caes bien? Ya me caigo bien. Ya me caes. Ya, ya dices, ay, me caigo bien. Vos amiguis. ¿Ya sí? Sí. ¿Y cómo me voy a decir una cosa? Ahora te caes bien. Antes eras diferente. Sí, justo. Que no te encontrabas, no te caías bien. Ahora te abrazas, eres tú. Sí. Justo ya ahora... Esta identidad que encontraste es... Nada, Maris. Sí. Fíjate, y tiene mucho que ver con... Y yo creo que eso es como un momento cultural muy de Sonora. No sé si de todos los lugares, pero siento que es algo muy de Sonora, porque la gente de aquí muchas veces hemos sufrido por ser... ¿Cómo decirte? Como la cultura está muy centralizada aquí en México, y yo creo que en todo el mundo, ya sabes. Entonces, uno como sonorense, como norteño, pues muchas veces hasta si te ibas a Ciudad de México era, ay, aquí no hay nada, vamos a irnos allá a triunfar, o nos vamos a ir allá para hacer las cosas, y bla, 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 porque aquí no hay nada, ¿no? Así. Y era como, de ciertas generaciones, era como un rechazar tu propia identidad, porque incluso yo... A mí nunca me ha pasado, pero... Yo conocí amigos que se fueron a Ciudad de México, intentaron anular su acento, para que no se burlaran de ellos, y para que verse más, así como más de la Ciudad de México y así. Entonces, siento que fueron años así de decir, no, es que aquí no hay nada. Y ahorita hay muchos amigos, por ejemplo, el Felipe y otras personas que se tuvieron que ir de México, o se tuvieron que ir a Ciudad de México a darse golpes allá, y decir, bueno, aquí no me terminan de aceptar, y no termino de lograrlo, porque hay millones de personas queriendo hacer lo mismo. Y es un área de oportunidad también de decir, bueno, pues donde no hay nada, yo me voy a hacerlo. Entonces, en lugar de decir, ay, es que no hay nada, me voy a ir, te vas y lo haces, y tienes más oportunidad todavía de hacerlo. Entonces, siento que a mí me pasó, porque yo también me fui de intercambio, anduve viviendo en Argentina, y llega un punto en que dices, ay, todo lo exterior, todo lo exterior es mejor, y no aprecias tu entorno. Entonces, esas canciones que tienen mucho que ver con sonora, vienen de apreciar, a veces lo que tienes enfrente tú no lo aprecias, ¿sabes? Entonces, cuando ya viajé más y todo, y regresé, dije, oye, aquí está muy bonito, y la gente de aquí es muy linda, y tiene algo especial, y hay que hablar de ello. Qué bonito. Mira, volvamos a eso, porque yo creo que es momento también de escucharte cantar. No, por favor. Es que, curiosamente, traje esa guitarra de chica. De Yecora. Yecora, o sea, porque, mira, primero la cantas y la describes de una forma espectacular, y yo creí que eras de Yecora, y por eso te pregunté, eres de Yecora. Todo el mundo cree que soy de Yecora. No eres de Yecora, eres hermosillense. Soy sonorense, soy hermosillense. ¿Eres sonorense, hermosillense, Yecorita, ¿se les dice a los...? Yecorense. Yecorense de corazón. a ver, no me vaya a equivocar. Bueno, si hay alguien ahí en la audiencia que nos haga el favor y nos dice si es Yecorita, yo dije Yecorita así bien colombiano, no eres una Yecorita, y tú dices Yecorense, puede ser que sea Yecorense, ¿no? Ahora, le tienes mucho amor a esa tierra, porque la canción es espectacular, la letra es muy bonita. ¿Por qué vas a Yecora? ¿Qué hay allá? Pues, es que, fíjate que eso es una cosa muy de ser hermosillense, porque en Yecora hay agua. Primero, y hay colores verdes, hay muchos pinos, hay árboles que aquí no te vas a encontrar, y hay altura, está la sierra, es un clima templado así, bueno, no sé si se le diga templado, 20 grados, digo, 20, sí, le dice grados. ¿Grados? Sí, 20 grados Celsius. Así, pues, la temperatura está en 20. Entonces, eso aquí no, hay a neva. Ah, mira, qué bonito. una cosa muy de ser de acá, de este lado del noroeste, donde solo es color ocre, desierto, es que nosotros nos emocionamos cuando en un lugar, hay árboles verdes. Hay árboles, y me encanta. Ahora fui a Álamos el fin de semana y dije, árboles, me encantó, o sea, las montañas, tapeas, el tapete verde, y es que bueno, Colombia es muy verde, Bogotá tiene unos arreboles muy verdes, de hecho, eso me gusta mucho de la canción, porque justo habla de todas esas cosas que dices, avísela a mi gente, ¿no? Ajá, sí. Me conmovió bastante, entonces, mira, ¿sabes qué? yo no voy a seguir exponiendo la canción porque dices, voy a arreboles a tocar, vamos a escuchar este. qué nerviosa. No, te pongas nerviosa, ¿qué necesitas? ¿Cómo necesitas tu sombrero? ¿Mi sombrero? Lo que necesitas para, para, para. Necesito tocar bien. Necesitas tocar bien. Bueno, entonces, queridos compañeros, amigos de Guachapori, a ver, ¿cómo se ve el sombrero ahí? Se te ve uno A. ¿Uno A? Uno A. Es que traigo colita, pues. No, se ve increíble. Yo creo que el sombrero te va. no, todo viene. Todo viene, no pasa nada. Es mi canción, pero. Es tu canción, tú puedes hacer lo que quieras, la equivocación es parte de la interpretación, entonces, querido público Guachapori, escuchemos Yecora. Yecora. Yecora es. Avísenle a mi gente que no he estado bien, que no se asusten si en el barrio ya no me ven. De azul se estaban pintando, mis amaneceres, de la vida y su sabor, perdidos los placeres. Traté de refugiarme en un vicio o dos, pero eso no es la cura para el corazón. Y para ya no causarles más complicaciones, mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones. En Yecora. En Yecora. Dudo que a la ciudad jamás quiera volver, pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien. Me equivoqué. No, hombre, yo, o sea, alguien vio, nadie vio, fantástico, qué bonita canción, a ver, espérame porque, ¿qué? ¿Se va a sonar? ¿La puedo terminar? Termínala, por favor. Un break acá, y sigue, Yecora. Un break, me puse muy nerviosa, pero todo fine. No, hombre, estaba sonando precioso, ya venía la lágrima asomándose por acá. sigue, sigue el, aquí va un violín, pero yo voy a usar mi voz, sigue. Trate de refugiarme en un vicio 2, Pero eso no es la cura para el corazón Y para ya no causarles más complicaciones Mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones A Yeícora, a Yeícora Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento y el aire puro me hacen bien Guau, qué bonita Me puse muy nerviosa ¿Quieres tocar otra vez? ¿Para que salga bien? Claro, el Charlie, mira Master Producer ¿Sabes qué está pasando? Que te puse nerviosa No, es que Que como ahora tengo un montón de músicos Ya casi no toco en vivo Suena increíble ¿Sabes qué? Es lo que es sonar O sea, no, no, no Eso es lo que es la guitarra Es lo que es la guitarra Y me parece muy bonito Porque aparte tiene esa cosa rough, ¿no? Del campirano El rough de que no hago bien las cejillas No, se siente que raspa, se siente el sabor de la tierrita, ¿me entiendes? Imagínate que estuvieras acá, no hubiera sonado totalmente diferente y ahí hace parte cuando quiebras la voz y eso, está perfecto, ¿eh? Ay, de hecho No le aprendas más, déjate así Vamos a volver a hacer ese pedacito, ¿va, Charlie? ¿Tú me dices? Desde el principio Va, espérame Bueno, entonces, aquí Corte Vamos a escuchar Yecora, queridos amigos Es una canción que a mí me encanta Está mi Damaris Está el sombrerito Van a decir, ¿pero cómo llegó el sombrero para ir a cortar el problema? Mira, lo voy a volver a poner aquí para que lo vean todos Y, Amaris, por favor, regálanos Yecora Vamos ahí ¿Me pongo el sombrero o no? Como tú quieras Así sin sombrero ¿El sombrero te hace sentir bien? Al ratito me pongo el sombrero No, entonces déjalo aquí, aquí lo dejamos Que lo vean Ahí, véanlo Ah, bueno Avísenle a mi gente que no ha estado bien Que no se asusten si en el barrio ya no me ven De azul se estaban pintando mis amaneceres De la vida y su sabor perdidos los placeres Traté de refugiarme en un vicio o dos Pero eso no es la cura para el corazón Y para ya no causarles más complicaciones Mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones A Yecora A Yecora Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien En Yecora En Yecora Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien Traté de refugiarme en un vicio o dos Pero eso no es la cura para el corazón Y para ya no causarles más complicaciones Mi remedio fue irme al bosque a escribir canciones A Yecora A Yecora Dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Y dudo que a la ciudad jamás quiera volver Pues el ritmo lento, el aire puro me hacen bien Hermoso, eh Atención, amigos del DF Si se preguntan si Warrior va a volver Lo dudo Toda esta canción, pero te digo, es una imagen O sea, es una peliculita que está pasando Es alguien que está ahí en ese inter Estar en Yecora Qué lugar tan bonito No lo conozco, pero por favor Tengo que ir pronto Y yo pensando en las veces que me equivoqué Yo conté cuatro De que cuando pisé mal Yo conté cuatro cejillas malas Este, creo que tuviste un problema con tu postre No hombre, es lo que te decía ahorita Que siento que es lo que tiene que sonar tu lira Porque realmente es la intención de Digo, pues ahora alguien va a decir No Warrior Es que tiene que tocar No hombre, la intención está Si ya me voy a poner las pilas La intención está en esto que acabas de hacer Esta es tu música cruda Esto es, Amaris Esto es no pisar bien las cejillas No, pero pues todo fine No, yo todavía no puedo hacer eso Eso Ah, sí, pues es que Pero se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Uno no puede hacer todo Muy bien Y cuéntame un poquito A ver, porque estábamos hablando de la pintura Me contaste fuera del programa El tema de la pintura que me llamó mucho la atención De hecho, ya había visto Por alguna razón Primero tu proyecto artístico Y luego me encontré Que dije Ah, es la misma persona La misma persona produce La música La misma persona hace las imágenes La misma persona es su manager también La misma persona es su manager La misma persona es Es el booker Es el booker La booker De todo Hasta ahorita Tú eres totalmente independiente Eso estabas contando hace muy poco Sí Por eso no me siento tan mal de tocar A veces mal la guitarra No la tocas mal Quien te diga eso No, yo hago todo Hacia todo Ahorita ya tengo productor Estamos grabando el álbum Eso es muy bueno Y muy malo al mismo tiempo ¿Por qué? Porque a veces Este Tengo que Hasta estar viendo lo de los vuelos Y Ay, ¿dónde nos vamos a quedar? Para todo tu crew Para todo O sea, yo Digo Es que mis compas Músicos Que nomás se preocupen por tocar ¿Eh? Porque yo ahorita No me ando preocupando A mí Yo me preocupo Por componer Porque hago mucho show Bailo Bailo también Pinta Baila Pero bailo ahí Ah, si es ahí En el escenario Ah, como los videos Sí, sí, sí Ajá, como un bailecito así No No de popstar Nada aquí de Nada de marometas Pero me gusta De que de repente Bailar así como bailan aquí Entonces a veces Pues no está tan bien Este Y Pues yo me preocupo por eso Y me preocupo por todo Por el baile Por los pasajes Ajá Es cansado, ¿no? Me acuerdo que hace muy poco Me dice que estás muy cansada Es muy Ah, pues te dije Que me iba a dar un burn out ¿Verdad? Exacto Ah, en esas palabras Me lo dijiste Ah, sí me iba a dar uno Y pusiste una calavera Ahí en el chat Porque acababa de llegar De ¿De qué? De De Álamos Y luego después de Al otro día Me fui a A grabar Ni me acuerdo que tantas cosas No había dormido bien Y todo Y lo decía Yo soy Que intento ser responsable No No Decirle a alguien Que voy a hacer una cosa Y luego no Y cancelar Así me da mucha pena A mí cancelar Y yo estuve hablando Con Con el Alex De hecho Y me dijo Cancélales Me dijo Duerme Y a veces Fue Alex A veces A veces Este Tiene que decir alguien No, tienes que encontrar Tu límite Saber Dónde está El 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 break Y eso que voy empezando No, pero yo digo Que después O bueno Ya estoy creando Como un equipo Entonces No va a ser tan Tan pesado Para mí Pero también Me dicen Otras personas No, déjame ayudarte Con esto Déjame ayudarte Con lo otro Y así Pues también Una tiene que aprender A soltar Responsabilidades Te gusta controlar Porque uno Tú eres el arte Tú eres el dueño Sí Me dicen que si soy Un poquito controladora Ya vi Si pongo No, no soy Fíjate que no soy controladora No, debes controlar Porque quieres controlar Todas las aristas De tu proyecto Es tu bebé Entonces Lo quieres controlar Digo, está bien Que a medida que va creciendo Vas soltando ciertas cosas Tienes un productor Hay un manager de la gira Hay alguien que te hace El booking Te vas haciendo Como dices De tu equipo De la gente que Se junta a tu proyecto Ándale, sí, eso Ya no estoy tan estresada Porque yo Pues me tengo que Que preocupar Por, pues Mejorar mi habilidad En la guitarra Mejorar Este Mi Producción musical Mis composiciones O sea Lo artístico Sabes Y muchas veces Cuando tú estás Hasta meto a convocatorias Así Todo así Estás haciendo todo Entonces Te quita un poquito De creatividad Ahora Esa es la de Amaris Que te gusta Esa es la versión tuya Como dices Llegaste a un lugar Donde te aceptas Y aceptas Que eso hace parte De tu paquete Digo, cansado Pero Sí Pero te gusta Fíjate que son herramientas Que herramientas Que hay que aceptar Que por ejemplo A mí me está yendo Muy bien ahorita Pero también me Porque uno quiere decir Ay sí Mi talento Y ay guau Y yo hago Las mejores canciones Del mundo Y así Que no pienso Eso yo La verdad Pero muchas veces Hay una parte administrativa Muy importante En la música Que si no No sabes hacerlo Administrar el talento Y la creatividad Es lo más complicado Del mundo Porque es un bien No lo ves O sea Estás a administrar Una cosa que no ves O sea Si lo estás haciendo bien O me estás haciendo mal Pero tienes que ser muy hábil Para 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 administrar tu talento Pues yo digo Administración Te lo voy a poner Más como Hay que buscar Donde tocar Saber hacer Una convocatoria Saber hacer Presupuestos Saber Este De negociar También Ay que el rider Yo no sabía bien Cómo hacer un rider Investigar Hacerlo Como todo el papeleo Que se hace Que está detrás Que hace alguien Un manager Que los músicos Creen que el manager Es lo mejor Que le puede pasar En la vida Porque les va a resolver La vida Pero No Pero no Entonces A mí fíjate Me quedó mucho eso De ser artista visual Porque también Si eres pintora Y quieres que te vaya bien Tienes que aprender A hacer proyectos Y tienes que aprender A hacer un montón De cosas administrativas Que tú Cuando estás bien chiquita Y dices Ay pues yo nomás Quiero pintar El mundo del arte Y bla bla Cuando llega Pum Tu currículum Tu CV Y luego Tu preskid Y que esto Y que lo otro Y así Oye Ahorita estabas hablando Estás grabando Mi álbum Aparte ¿Cuántas canciones? Medio público Catorce Ni más ni menos Casi un álbum doble Meloncola y gigantesco ¿No? Es un Un álbum Un álbum Un álbumsote Son catorce Se te hace Bueno pues Pues está lindo Tener catorce Realmente son trece Son trece Porque hay una segunda versión De sonora Hay una versión De sonora nueva Sí Misma canción Nueva versión Sí Estás grabando aquí En Hermosillo Con Iván Con Felipe Tal vez va a haber Unos feed Muy interesantes Ah que padre La canción de sonora También me gusta muchísimo Amo sonora Muchas gracias Aquí me voy a Nacionalizar Atención Estás haciendo mis papeles Naturalizar Ahí estoy haciendo Toda mi pedida De sonorense De sonorense Me pidieron varios documentos Primero de sonorense Y luego de mexicano Sí Digo si tienes que caer En algún lugar Es como si llegas a Colombia ¿Dónde caes? No te haces colombiano Te caes en un sitio O sea Sí yo caí en el DF Y pasé muchos años De mi vida Tengo muchos amigos allá Y hay muchos buenos recuerdos ¿Nunca te hiciste chilango? No No Mira yo creo que sí Porque el chilango Per se no es una cosa Que digas Me dice ¿Por qué vives ahí? Vives en el rush En el En la cosa De ser No individual Sino este Te vuelves egoísta De cierta forma O sea no te interesa Lo que está pasando allá Porque también tienes que Andar tú en el coche El instinto de supervivencia En la jungla Ese mero Y bueno Sonorense Ahora que estás hablando De la versión de Sonora Que es la otra rola Que te ha dicho Ay por favor toca Sonora Ya que estás ahí caliente Ya que tienes los Esa no tiene cejilla Así que no Esa no va a doler Pero antes de tocar La canción de Sonora ¿De dónde viene la canción? Ah mira Esa es una historia Muy interesante Bueno no interesante Pero pues A lo mejor sí Pongan atención Pues ahorita justamente Que estás hablando De Ciudad de México A mí me gusta mucho Ciudad de México Pero cuando voy Me gusta ir a los museos Mi mejor amiga Es de ahí Se llama Shani Un saludo a la Shani Si me ve Si ve esto Seguramente sí te ve Y pues Eso a mí Representa Ciudad de México Eso pues como Los museos El arte Y todo eso Pero pues tampoco Te la puedes llevar Haciendo eso Todo el tiempo Se te acaba El aire La boca a nadie Y tienes que regresar Sí Yo estuve mucho tiempo allá Ni estuve tanto Pero llegó un punto En que Y luego después de ahí Me fui a Tepoztlán Y fue como Unas circunstancias Que sucedieron ahí Que estaba viajando Con mi amiga Shani Me acuerdo Y ella Pues también es O sea Ella es de Ciudad de México Pero ya es teposteca O teposteña No sé como le digan Porque le encanta Tepoztlán No sé Si no me lo sé Tepoztlán Es un pueblito Está muy lindo Muy bonito No estaba pensando No estaba pensando Como le decías Al tepostense Tepoztense Tepoztense Tepozteno Menos mal No conozco a nadie Que sea de allá Si no me imagino Ah no Pues es que se llama Tepoztlán Y está en Morelos Bueno Estabas allá Y ya me regresé Y me regresé Aquí hermosillo Y le decía A la Shani Es que ya no aguanto La Ciudad de México O sea Muy bonito Y me encanta Pero ya quería O sea De tanto Sí frenético Yo decía Es que aquí Andar en el metro Y que andar acá Y todo Ya quiero Mi vida normal Y yo me O sea Viví un tiempo En Argentina Pero era como Una ciudad así Era Mendoza Ah no Es otra cosa Tranquilo Verdad También era igual Tranquilo No me tocó Esa experiencia Y así Y yo le decía A la Shani Es que ya extraño Por primera vez En mi vida Extraño mi tierra Le dije así Mi Juá Y ahí surgió Esa canción de Sonora En ese momento Surgió la canción En ese momento De decir Es que yo ya Me quiero ir Y no surgió Mira Nunca Nunca ha pasado De que yo esté En un lugar Y me ponga a escribir Sino de que Lo vivencio Lo vivo Y después Ya Como que Me llega Y ya lo escribo Así No pienso Voy a escribir De esto Y bla 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 No No te llegó Me llegó Y le hice una canción Dije Le voy a hacer Una canción A Sonora Y también Fíjate que Esta canción Habla de los pueblos Originarios No porque yo me crea Así de que Ay la etnóloga Indigenista Y así Pero Yo no quería ser Justamente Porque hay otras Canciones a Sonora Muy bonitas Y otras que no me gustan Tanto De que O sea Tú vas a escribir Una canción De una canción De un lugar Y las que yo he escuchado Últimamente Hablan de muchos clichés Porque para mí A mí me encanta La carne asada Me encantan La gastronomía De Hermosillo Pero Hermosillo Bueno Sonora no es eso Pues Sonora No es la carne asada Ni el calor Porque Para empezar El calor Es en Una gran parte De Sonora Pero La sierra No se habla De la sierra En Sonora No se habla De la parte De bosque De aquí ¿Y qué es Sonora? Sonora es todo Y yo quise reflejar En esa canción A todas las personas Y muchas veces No se habla De los pueblos originarios Y aquí tenemos Ocho pueblos originarios Y no fue como Yo dije Oye Porque también Me interesa ese tema No soy experta Ni nada Pero dije Es que cuando hablamos De sonorenses No hablamos también De los otros pueblos Que existen aquí Que son De culturas indígenas Y yo quise Como que Regalarle una canción A Sonora Que hablara de todos Regálenos la canción A Sonora Porque ya Así se me hizo Vamos a escuchar Sonora Con Mucho ruido Y pocas no Dijiste Mucho ruido Mucho Sonora Sonora por favor Ah bueno Así Yo no quiero Dejar mi pueblito Yo no quiero Dejar mi ciudad Para que ir Persiguiendo Espejismos Deje Palacias De prosperidad Aquí el cielo Se pinta Mejor Las nubes Blancas A mi alrededor Los atardeceres Color rosa Que a ningún cielo Han vestido Mejor Tierra Y aquí Tujuno Tierra Pima Cucapá Tierra Conca Mayo Macurahue Icapú En la sierra Me gusta respirar Sus verdes montañas A mi alma Siempre hacen vibrar Para él De cierto respeto Hay que mostrar Porque si tú Lo cruzas Como el mar Él te puede tragar En la frontera Su gente Se admirar Porque somos Más fuertes Y existe Solidaridad Es por eso Que yo Yo no quiero No Yo no quiero No Yo no quiero Dejar mi pueblito Yo no quiero Dejar mi ciudad Para que ir persiguiendo Espejismos Deje Falacias De prosperidad Aquí el cielo Se pinta Mejor Las nubes Blancas A mi alrededor Los atardeceres Color rosa Que a ningún cielo Han vestido Mejor Tierra 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 Esta está feliz. Esta está feliz. Por esta yo me haría sonorense. Creo que iba aquí en el segundo tránsito. Ah, no, entonces... A ver, lo voy a tocar otra vez. Ahí voy, ya veo. Muy bien, sonó muy bien esta canción. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción? Me gusta mucho que es una canción que si en algún momento alguien la puede utilizar, es para aprenderse los nombres de los pueblos originarios. Es como muy autodidáctica, bueno, muy didáctica. Didáctica. Y me ha pasado mucho que maestros, fíjate, de primaria, ya van como dos o tres maestros que me mandan viditos que ponen a sus alumnos a aprendérsela. No me digas. Y eso es lo, en serio, es lo más conmovedor. Ya, ya, ¿qué? Me lo voy a aprender. Porque ahí están los pueblos originarios. Entonces, si no te lo sabes, hay gente que me pregunta, oye, qué bonito, ¿y en qué idioma estás hablando? Y no digo para nada, para burlarme de la gente. No, 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 está bien. Yo me reí nada más de... No, yo digo como parte de tu cultura, porque yo tampoco me lo sabía a todos, ¿sabes? Me los aprendí por esta canción, investigué y todo. Y me dicen, ¿en qué idioma estás hablando? ¿Estás hablando en algún idioma? No, estoy pronunciando los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Ajá. Y la versión que estás grabando ahora en tu álbum de 13 canciones, ¿es la misma letra? Es la misma letra, pero con otra musiquilla. ¿Por qué? Pues, como yo, pues ya va a estar la... O sea, van a estar las tres primeras en el álbum que tengo en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales. Pues se me hizo como un bonus invitar a alguien a cantar esta canción, porque no puedo decir quién. Y va más como con tarolita. Un invitado a sorpresa. Ajá, como con tarolita, así como más, así como más, ya más rancherona. No tanto folk, porque este es como que el folk, y la otra versión queremos que sea como más rancherona. Uy, me gustaría escuchar eso, ¿eh? Ya me hice curiosidad. Más sonorense, pues. Más sonorense, porque esta versión me gusta muchísimo. Me parece como... Ay, te voy a decir. Ay, yo a la... No, no importa. No, 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 no. Estaba pensando justo... A mí me gusta como en la onda road trip, ¿sabes? Y tengo mi... Tengo ahí el Nebraska, por ejemplo. Es uno de los álbumes que pongo. Y esto, ahora lo voy a poner ahí. Entonces digo, a ver si la otra tiene esa sensación. De carretera, de... Y el siludito, me encanta, está bien bonito. Es que está bien folk, y esta sí es como folk más... Yo digo que es la más folk de todas, ¿no? Oye, y a ver, te pregunté esto y me dices, ¿lo voy a decir al aire? No, no lo voy a decir al aire. Sí, lo vas a decir al aire. ¿Por qué grabaste ahí? ¿Por qué estás trabajando? ¿Qué te llamó la atención de Iván? O sea, que ahora estás trabajando con dos grandes músicos. Gente, dos monstruos de aquí, de Hermosillo, Sonorense. El Iván es del Estado de México. Vaya, no, ya. Pero ya sí es Hermosillón, se quedó Hermosillense. Ya, yo lo vi el otro día con Percheronate. Pues sí, el aguachile ahí. Con el Percheronzote aquí. Son dos monstruos. ¿Qué te llamó la atención de juntar estas dos mentes en tu proyecto? Pues fíjate que como lo que ha estado sucediendo en mi corta carrera en la música, o mi corta incursión hasta ahora, es una historia, en serio que es una historia, muy así de película, porque cómo conocí al Iván, porque haz de cuenta que el Iván se vino aquí hace poquito. Yo no conocí, sí conocí a Daniel, me estás matando, porque sus canciones son bien famosas, pero no los conocía de que individualmente ni nada, sino el proyecto ya después lo conocí. Y a mí me tocó tocar en La Ruina un día. ¿Sí puedo pronunciar marcas aquí? En La Ruina. Sí, marcas millonarias. Y él, Iván, por azares del destino, estaba promocionando un concierto grande que tuvo aquí muy padre, que en La Ruina, y ahí andaba vendiendo bololetos su esposa. Y su esposa, que es de aquí, que se llama Inés y que la quiero mucho, y que nos va a ayudar a hacer los videos también, porque es una artista muy buena también, ya había escuchado mi canción de Sonora allá en Ciudad de México y había llorado con ella. Había llorado con ella, pero un mar de lágrimas. El Iván, es una historia que tenemos los dos así, el link fue la canción de Sonora, y ellos ya se querían regresar. Bueno, ella ya se quería regresar porque llevaba años viviendo allá, yo creo que más de 10 años o algo así. Y allá estudió también y todo. Y allá pues conoció al Iván. Bueno, en Puebla o algo así. Pero el punto es que lloró mucho, lloró mucho. Y cuando a mí me hicieron que yo le abriera el concierto, pero yo ni siquiera sabía ni qué rollo. Ni la historia, nada. Y dije, no, pues otro conciertito más en la ruina. Me dijeron, no, le vas a abrir al Iván de la Rioja y que todo el mundo diciendo, guau, ¿a poco sí? Y ya después yo toqué, toqué ahí y el Iván me habló, se acercó a mí y me dijo, oye, me gustó mucho tu música, que no es que hay que hacer una canción juntos, pásame tu número. Y yo le dije, ah, bueno, y ya nos pasamos el número. Y él se iba a ir de gira, sí, porque pues le fue súper bien el año pasado, andaba como loquillo. Y por todas partes y por todo el mundo también. Bueno, por Europa. Pero el punto es que dije, ay, se me va a pasar ya el tiempo, porque yo me fui a dar un concierto, bueno, de gira a los pueblos de la sierra el año pasado. Y dije, ay, ya se va a ir, me dijo, me voy a ir este día, entre estos días te puedo ver. Y nos fuimos a tomar un café. Y yo no sabía lo que iba. Entonces dije, ay, a ver, vamos a conocernos, porque así fue como la historia. Y fui. Y pues nos caímos muy bien y nos quedamos como dos horas, un café y luego otro café y así. Por eso es que no duermes. Tal vez, ¿verdad? Y luego ya me dijo, y ya me dijo que hay que hacer una canción. Y ya después me dijo, oye, ¿tu proyecto tienes manager, tienes disquera? No, esto y todo. Me dijo, yo quiero ayudarte a hacer tu álbum. Y yo no iba a eso. Y ya después me dijo, yo quiero ayudarte a producir el álbum, ¿cómo la ves? Y yo, ah, muy bien. No, sí, ya estuvimos platicando ahí. Porque antes me iba a producir otra persona, pero esa historia luego la contaré. O a lo mejor y nunca la cuento. Pero el punto es que yo pasé por varias personas y no me convencía. Y el Iván sí me convenció por su actitud y porque me cayó muy bien. Y hace mucho sentido el link emocional, ¿no? Esta cosa de, a mí me gustó mucho también platicar con él porque coincidimos en él. Fíjate, te voy a contar, yo había visto tu proyecto artístico porque quería pintar algo. Ah, sí. Me la brocha y yo lo pinto, ¿no? Mi esposa, ella es de Obregón y ella hace mucho tiempo me ha compartido sus canciones. Ah, órale. Justo ahí me dijo, viste, vas a entrevistar a la chica de las canciones que dije, ah, sí me gusta. Ya sé por qué le gustó a ella también, por la canción de Sonora. Y ahora nos gusta a todos, mira, todos juntos acá con la canción. El himno. Es un himno, es que sí es un himno en verdad. O sea, yo lo siento como un himno porque yo sí se lo hice como un himno a Sonora. Oye, y lo que estás grabando ahora es el, otra vez, Folk Pirano. Mira, no se me olvida porque ya lo tengo aquí. Es el nombre de todo. Folk Pirana. Folk Pirana. Porque yo soy mujer. Tú eres una Folk Pirana. De Mujerts. ¿Folk Pirana? Como Campirana, pues. No, Cine, Folk Pirana. Folk Pirana. Folk Pirana, eres tú. Es el álbum, tres recortes. Y el género, Folk Pirano. Ok. Pero me faltó nomás decir lo del Felipe, de Onda Sonora. Ah, sí, no, lo olvidemos. Para no decirle aquí, Felipe, saludos al Felipe. Y Felipe va a ser tu madre. Entonces, nomás para que quede grabado aquí, el Felipe, mira Felipe. Y yo al Felipe lo conocí, ahorita continuamos con lo demás, por el Iván y me llevo, dijo, y hay que grabar en Onda Sonora y se me hizo muy padre y todo. Y ahí empezamos el resumen, es que a veces hablo mucho. No, 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 muy padre, la verdad es que, no, te pregunté eso porque me da mucha curiosidad, ¿no? Los sonidos. Aquí, como tú dijiste, hay cuatro, cinco o menos referencias de producción de calidad, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas muy lindas en Emerald Records, otros que están por acá, y está Felipe también, ¿no? Siento que es una muy buena, es interesante porque, pues, los sonidos que salen de ahí tienen mucha personalidad, ¿no? De hecho, yo le dije al Iván que eso le encantó mucho, y en esa misma reunión que tuvimos en ese café, me invitó al Auditorio Nacional, y ahí toqué. Ay, quería, quería nomás decir lo que quería, esa es la personalidad del Iván. Ah, claro, tú estuviste con él en el auditorio. Sí, yo le abrí a Daniel, me estás matando. Ah, no, sí, discúlpame. Eso es lo que quería llegar. Discúlpame, pero perdóname, Auditorio. Eso es lo que quería decir, que así es la personalidad de él, como muy, ay, ¿cómo se le dice a esas personas que son así como muy...? Amplias, generosa. Muy generosa, es una persona súper generosa. Es un tipo de dar, quiere dar, quiere abrazar, quiere hacerte parte de lo de él. Sí, pero él también quiso trabajar conmigo porque me dijo, si yo no te hubiera visto así tan segura de todo, porque me dijo, es que es muy difícil encontrar, ay, yo aquí tirándome flores. Échate las que quieras porque están caras, ¿eh? Me dijo, es que yo no te hubiera querido ayudar, me dijo, si yo no hubiera visto tan concreto que ya sabías lo que tú querías hacer. Así, y entonces yo no me hubiera metido porque no me gusta meterme así con gente que no sabe ni qué hacer, que nomás quiere hacer música, pero no trae como un proyecto sólido. Y yo le dije, justamente le dije, mi hijo, no, pues si nos queremos, nos vamos a grabar a Ciudad de México o grabamos todo aquí y todo. Dije, ¿sabes qué le dije yo? Yo quiero que todo salga de Hermosillo, como un statement. Divino. O sea, yo quiero que salga de aquí el proyecto con músicos de aquí. A lo mejor no 100%, tampoco, ¿no? Pero, y que me encanta que sean ondas sonoras y que salga con gente de Hermosillo, la mayoría, yo de Hermosillo, así, que salga aquí todo. Y eso le encantó a Libán también. Increíble, sí, tiene que ser así. Nos queda un poquito de tiempo, Tamar. Sí, sí, la verdad, a ver, antes que nada, escuchen. Mira, yo me veo ahí, saludándome a la cámara. Hay que escuchar a Damaris Bohor. Así como lo estoy con Jota, al final, búsquenla en Spotify, encuéntrensela en el Instagram, donde ella esté. La verdad es que es un proyecto que vale la pena, vale la pena muchísimo. Sobre todo, si quieres entrar al género y a la idea del folk pirano, tienes que pasar por aquí, me dijiste que me ibas a dar un, que nos ibas a dar aquí en Guachapobri un, una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? ¿Un teaser? No es un spoiler, un sneak peek. No sé si se diga así. No sé, yo tampoco sé. Creo que lo pronuncié requetemal, pero nos vas a dar un adelanto de lo que viene en el material nuevo de Damaris Bohor. Un pedacito. Un pedacito que dura exactamente un minuto veinte segundos. Bueno, no sé, no sé. Entonces, para despedir Guachapobri, Damaris, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Ojalá que puedas venir más. Aquí tienen las puertas y las cámaras y los micrófonos abiertos. Muchas gracias. La canción, que tampoco podemos decir cómo se llama. ¿Se llama? Sí, sí, podemos decir. Bueno, ahí va. Nube de Paso se llama. Nube de Paso. Sí. Señores, Damaris Bohor, en Guachapobri, Nube de Paso. Ya. Todo tú. Bueno, eso es eso. Sé que no te quedarás. Sé que tan solo serás. Una nube de paso. Que te convertirás en otra colección de recuerdos. Pero para mí está bien que en tus planes no esté el volver. Y he aprendido a aceptar cuando no es para mí y a quien se quiera quedar. Le espero aquí y a quien se quiera quedar. Le espero aquí. Guachapobri. Los esperamos aquí. Un beso.